Nacer en Donosti, crecer en una ciudad pequeña, jugar en un equipo pequeño, investigar en un laboratorio pequeño, remar en una trainera pequeña. En esta ciudad nunca ha sido un freno, al revés, tal vez haya sido el estímulo que hace falta para aprender que los donostiarras podemos tener mucho en común. Pero no somos iguales, que difícilmente seremos importantes para el mundo si primero no lo somos en el nuestro, que si queremos acabar siendo protagonistas, mejor empezar a serlo cuanto antes. Que Donosti es nuestro planeta, pero que cada donostiarras es un mundo. Y que por qué tener un sistema educativo para mis alumnos cuando podemos tener uno diferente por cada uno. Nacer en Donosti, educarnos a la donostiarras, tal vez haya sido el estímulo para aprender que no son los lugares. Somos nosotros los que tenemos que ser grandes. Cada donostiarras, un modelo educativo.